Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver las estadísticas de rendimiento del asesor AutoChartist. Para ello debemos abrir la plataforma MetaTrader 4, luego abrimos la herramienta y seleccionamos este segundo ícono. Vamos a copiar este segundo enlace, abrir nuestro navegador y pegarlo. Recuerden que esto está atado a su cuenta de trading. En esta página vamos a ver las estadísticas de rendimiento según las figuras gráficas, los breakouts y los approaches. En este caso las figuras gráficas han tenido un 65% de aciertos, los breakouts un 75% y los approaches un 80%. Al hacer clic vamos a ver un informe más detallado. En este podemos ver la cantidad de patrones evaluados, cuántos fueron correctos de dichos patrones y se verán las estadísticas por patrón, como por ejemplo triángulo ascendente, canal bajista, entre otros. También se podrá ver por símbolos. Si sale en verde, esto quiere decir que es un porcentaje bueno, es un porcentaje alto. Si está por debajo de 60, aparecerá en rojo. Asimismo, estas estadísticas se pueden ver por periodicidades y por hora del día. Tengan en cuenta que tal como lo dice aquí, el horario que nos muestra el asesor es GMT más 3. Así podremos mirar si la señal está en sesión asiática, europea o americana independientemente de nuestro propio horario e incluso esto es independiente del horario de la plataforma. Las estadísticas se pueden ver también por claridad y calidad. Además, encontraremos algunas combinaciones como por ejemplo intervalo y activo, patrón y dirección, etc. Este informe nos puede ayudar a reconocer cuáles señales podrían ser más propicias para nuestro propio sistema de trading. Los siguientes informes funcionan de la misma manera. Se verá la cantidad de señales, las que han sido correctas y se podrá ver un resumen según categoría. Además, ustedes también van a poder ver el periodo en el que se están evaluando estas señales. Por último, el informe de approaches es igual. Aquí también podemos ver el broker, el periodo y las señales evaluadas. Gracias. 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 Gracias.